estamos viendo el precio aquí de los chivos tan caro y que las cabales de carlos ganados para youtube sí 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 apóyenlo yo creo que es el que lo vimos la vez pasada no no con los enemigos no le hacemos caso nosotros esto no tiene fierro y cómo está el plazo pero el precio qué barbaritud pero ya le pasamos que a nombre que es paro me arreglado al desparo ya lo mira a ver aquel el plamita pero ya tengo que andar con relajo ya le va a pegar un toque y ustedes me quedan huyendo porque me quedan huyendo a nombre tocado la cola jb dice jb dice en la mano el cierre no es alguna marca de aquí está el pura leche estoy tan aparte y acá es capaz que todos lo meten a un solo camión cuál de ahí sí sí y vamos a ir aquí por este lado de los dos puestos otro lado traje los frutos hoy nombre ahora que está bravo eso estamos bien confiados todo el que lo traen en la sangre otra en la sangre pobrecito no van precavidos algo les quedo viendo de rato veo que está brincando que hasta algo se amarra la bandida uy 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 quieto este no este este está amistado con cabra está bonito cabra si es que es un chivo cabra chivo cabra como los chivos cabra está bravo vamos para allá este está bravo está bien de relajo el baboso así que andamos muchachos que andamos con todo que andamos en el tránsito san miguel martes 28 si martes día martes aquí el del tiangue aquí los martes del tiangue cuidado que viene cuidado que viene si si mejor el tiro vamos a ir hecho dice todos los poderes maclilla si pues si que es de todo mira si ya está tirado bravo ahí bravo están los dos no vayamos allá el pájaro otra vez porque ese pájaro ese pájaro está bravo está loco es que lo fregó el pájaro se me fregó el pájaro vamos a verlo pura leche ya trabaja ya trabaja allá de animales de animales de un calenturiento para lo que caiga ve si ya que ando trayendo tres ya le ves también mira también dios firma al faro vamos no tiene para todos lados a mi hermano que está ahí está y que suscriban dígale ahí está que reporte reporte a los hermanos al don ahí porque yo que tiene tiempo no saber de ellos maclilla mandenlo para la pupusa que le manden para la pupusa pues si que le manden al don ahí cuidado que le manden allá al don para la pupusa los brothers ahí es de cargar para allá cuidado que está pasando ya porque todos están secas por verano allá en San Rafael y entró al Guacintra acá el día en junio acá le daban bastante ni gente no hay mucho hoy mira queda por lo mismo por lo mismo que han puesto abajo ha puesto abajo todo porque estamos al mero apogeo del verano nosotros mejor de cocinando amistad que no ha venido casi ganado no hay mucho ganado no hay mucho ganado va a cocer ahorita no está caro y no hay mucho ganado así se pone siempre por tiempo para el cuchillo y todo está caro todo está caro cuánto pediste por los animalitos ahí para tener una idea ocho y medio ocho y medio para lo que caiga para lo que venga y anda para el cuchillo vas a ver cuánto quieras a ver cuánto quieras está chiquita está chiquita vamos a ver allá vamos a ver está caro para el cuchillo para que sepa todo está caro mira que la nada es lo mejor el jersey está embullado está embullado el jersey cuánto quieres no sabes está suave no es esta sí, sí, suave esa está gorda esa está gorda está como que te ha cojido para venir a comprar aquí ahorita hace billete ahorita hay billete aquí para ganado gordo ganado gordo se hace pico dinero ajá sí así es aquí está una parida ya está se ha equivocado el lugar ajá cada quien tiene su poste sí bien, sí, esta es buena y el chivo ya lo tiene grande ajá ya está grande ¿está bonita? está bonita está bonita está bonita la vaquita está bonita la vaquita sí está regular sí está regular cuidado, cuidado que viene una brava viene una brava sí, viene una gran brava vaquita la vaquita vaquita cuidado ya todos todos tiran patada allá ¿está bien esta silla? sí ¿está así? sí no está tan vieja no está tan vieja aquí es chivita está bonita vamos a verla esa está bonita tengo buen ojo yo esta está bonita chula, chula todavía mamaba todavía mamaba esto le va a pasar le va a pasar la abeja que se va a disecar ¿la abeja? sí que va a sentir así le va a pasar porque la abeja se va a poner cerca ¿por eso te estoy diciendo? con este animalito ¿qué tienen en el ojo? así será así será el ojo de dos colores no, así es así es algo salcón aquí ¿me van a darle ya? ya la llevan ya la compraron quizás ¿a esta señora la compraron? ¿qué haces? ah, sí, ella ¿ve? le van a vaca está bonita la vaca la verdad que es buena compra se ve que es buena la leche este animalito está bonita es un solo está protegido ahí, miren sí, no que esto sí que andere un protegido ahí tiene su cornita ¿por qué no le pasen? ¿por qué no le pasen? ¿por qué no lo vienen a hacer? ¿por qué no lo vienen a hacer? pues si ellos y ellos han sembrado el palo que ya está ordenado ¿quién puede? para tener allí la sondrita o ellos nada más agarraron al espacio esto está bonita está bonita bonita está sí como dicen los muchachos que está buena la plaza entonces está acá por eso es que hay, hay, hay poquito hoy está caliente está tantito caliente por todos lados está caliente sí por todos lados está caliente así es seguro ¿quién? así ya ya está en Tumble mero mero hoy hoy es martes hoy es martes ahí los vemos en el nexus uy 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 ¿qué está pasando ahí? ¿qué está pasando ahí? el director es un tórenco un tórenco tamaño tórenco ¿cálló uno? ya cayó uno vamos a volver en el nexus ah ¿volvemos en el nexus en el nexus muchachos? vamos a volver en el nexus ahí aquí ahora son de paz son de paz amistad estamos buscando amistad vamos haciendo amistad ahí estamos peticiones nos vemos nos vemos nos vemos muchachos a perder